Una vez que Beatriz Paredes declinó su participación en el Frente Amplio por México, tras conocer los resultados de las encuestas, el PRIista Ricardo López Pescador dijo que lo más importante es que ya hay quien coordine los trabajos del Frente, que es Xochitl Galvez, quien resultó mejor posicionada en las encuestas. Al mismo tiempo, aseguró que el proceso interno que vivió el Frente nunca fue una simulación. En este momento, la ventaja de Xochitl Galvez es definitiva. El PRI lo que hizo en consecuencia fue respaldar a quien encabeza las encuestas, porque eso le da solidez al Frente y le da solidez a una candidatura posible que va a llegar en su momento ya como candidata a Xochitl Galvez y el Frente tiene que estar unido en torno a Xochitl Galvez. De tal manera que lo que hizo Alejandro Moreno ayer fue reconocer y reiterar el resultado de una encuesta ciudadana. Fueron los ciudadanos los que dijeron queremos que Xochitl sea la banderada del Frente. Entonces, Alejandro Moreno actuó en consecuencia como dirigente y como deben estar todos los partidos, el PRD, el PAN, el PRI y la sociedad civil que participó, todos unidos en torno a darle una opción viable a México a través de Xochitl Galvez y una candidatura fuerte que le dé a México una opción diferente a lo que estamos viendo de este mal gobierno de Morena. Estamos hablando de un proceso inédito para un frente que no se había dado en el país que tres partidos y la sociedad civil se unieran para un proceso. En simulación lo que hacen es Morena, si ya saben que el dedo hacia donde indica y ya lo que hicieron fue una faramalla. Este fue un proceso diferente, distinto y yo reitero, no fue una simulación.